Muy buenas tardes amigos de Récord, yo soy Patti López de la Cerda y les doy la bienvenida a una emisión más de Top 5 con la mejor información deportiva y comenzamos precisamente con el número 5. El conjunto revelación de la primera ronda eliminatoria de la Champions League, el Málaga de España, finalizó como primer lugar del grupo C con un total de 12 puntos y de manera invicta. Con el empate ante el Anderlecht de Bélgica, el Málaga se afianzó en la posición de honor en tanto que el Milan terminó en el segundo lugar de la zona pese a perder en casa ante el Zenit 1x0. El Real Madrid se despachó con la cuchara grande al golear 4x1 al Ajax de Holanda para asegurar el segundo lugar del grupo D. por debajo del Borussia Dortmund que también finalizó esta primera ronda de manera invicta. En otros resultados, en el grupo A, Dinamo Zagreb 1, Dinamo de Kiev 1, PSG 2, Porto 1, en el grupo B, Montpellier 1, Schalke 1, Olympiacos 2, Arsenal 1, en el grupo C, Málaga empató a dos tantos con el Anderlecht y Milan perdió 1x0 con el Zenit. En el grupo D, Dortmund quedó 1x0 con el Manchester City y Real Madrid le ganó 4x1 al Ajax. En el número 4, la Federación Internacional de Fútbol, la Asociación, informó este martes que fueron vendidas un total de 186.032 entradas para la Copa Confederaciones de Brasil en las primeras 24 horas de oferta. En las entradas vendidas equivalen al 22% del total de los boletos para los 16 partidos de competición. La FIFA ya había vendido 132.843 entradas de las más caras en una oferta ofrecida con exclusividad para los clientes de una de las empresas patrocinadoras del torneo sudamericano. En el número 3, el delantero mexicano Javier Hernández llegó a un millón de seguidores en su cuenta personal de Twitter, razón por la cual dijo que en agradecimiento a sus seguidores respondería las preguntas que le hicieran. Una fan le preguntó, ¿te casarías conmigo? Y el chicharito le respondió, mejor pregúntale a mi novia. Entre otras respuestas, el mexicano señaló que el jugador del que más aprendió fue Ramón Morales y que el juego que más recuerda con la selección mexicana es el del Mundial de Sudáfrica 2010 ante Francia, en donde por cierto, marcó un gol. En el número 2, luego de que Carlos Poblete filtrara la posible incursión de Manuel Lapuente en la dirección técnica del Puebla, este martes el cuadro de la Franja confirmó la contratación del veterano técnico. Manuel Lapuente se convierte en el nuevo director técnico del equipo de la Franja, se lee en la cuenta oficial de Twitter del club poblano. Manuel llega a tomar el lugar que actualmente posee Carlos Poblete, quien tomó las riendas del equipo luego de la separación de Daniel Guzmán antes de las últimas dos jornadas de la apertura 2012. Y llegamos al número 1. Miguel Calero perdió la batalla por su vida. El portero colombiano, que llegó a la institución del Pachuca en el 2002, no pudo recuperarse de la trombosis que sufrió el 25 de noviembre y ayer por la tarde dejó de existir. El comunicado de prensa, dado a conocer por el club Pachuca, dice, informamos que tras haber sufrido dos episodios de trombosis cerebral que derivaron ayer lunes en muerte cerebral, la tarde de este martes 4 de diciembre, nuestro director técnico de porteros, Miguel Ángel Calero Rodríguez, ha fallecido. El colombiano fue un referente de los Tuzos, conjunto con el que consiguió cuatro campeonatos de liga y seis torneos internacionales, incluyendo la Copa Sudamericana de 2006. Descanse en paz y le mandamos un abrazo a toda su familia y amigos. Nosotros nos despedimos, pero los espero mañana en Top 5 con lo mejor de la información deportiva. Gracias por ver el video.